La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Pantesinas! ¡Sí! ¡Pantesinos y visitantes que nos acompañáis! ¡Sí! Después de dos años sin poder celebrar nada Ha llegado el momento Ha sido un año complicado para todos, pero todo llega Queremos agradecer al Ayuntamiento por reconocer nuestra dedicación Y daros este momento tan bonito También a todo el pueblo de Pantes Que gracias a vosotros, a Pantes, sigue ahí Y como no, para ser pueblo hay que hacer pueblo A Pantes siempre estará a nuestro servicio A pasarlo bien y a gozar mucho Cuidado con los excesos, que ya no estamos acostumbrados ¡Viva Salvador! ¡Viva! ¡Vive más padres! ¡Viva! ¡Pobras Pantes! ¡Pobras! ¡A disfrutar! ¡Viva! 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 ¡ ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Lantar! El último kilómetro. ¡Vala, chai! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.